Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy María Lin Leandri y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio. Hoy, a diferencia, vamos a hacer una cosa un poquito diferente de lo que es los horóscopos normales. Hoy les voy a dar los oráculos de cada símbolo en esta semana. Entonces, vamos a ver qué nos van dando, qué nos van marcando y qué es lo que vas a tener que trabajar esta semana cada uno de ustedes. Vamos a empezar entonces con Aries. Aries nos está diciendo, cuando cultivo una conexión espiritual, puedo confiar incondicionalmente en el universo. Así que, tienes que prestar atención y confiar un poquito más. El universo te va a apoyar y te va a dar lo que tú puedas requerir. Vamos ahora con Tauro. Tauro nos dice, la verdad, la verdadera manifestación consiste en recibir aquello que resuelve para el bien superior de todos. O sea, que no solamente tienes que ver por ti, tienes que ver por el bien superior. Géminis. Géminis nos está diciendo, mi capacidad para recibir se mide en términos de lo mucho que practico pensar en cosas que me hacen sentir bien. Entonces, es momento de cambiar ese chip para tú sentirte bien, en armonía y en equilibrio. Cáncer. Cáncer nos dice aquí, dice, soy una persona amorosa y cariñosa con los demás al tiempo que establezco los límites claros para proteger mi espacio y mi ser. Entonces, es muy importante que lo tomes en cuenta, sí, eres amoroso, sí, pero también es importante que pongas los límites sanos. Vamos con Leo. Leo nos dice, puedo recibir hoy, recalibrar mi energía y comprometerme con el amor y la alegría. Así que, sí, sí puedes, Leo, pero todo depende de ti. Así que, presta mucha atención. Virgo. Vamos a ver, Virgo. Soy paciente porque sé que me llegará aquello que sea para mi mejor bien o mi mayor bien superior. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Sí, hay que prestarle mucha, mucha atención. Libra. Alinearse con el espíritu pone en marcha mi manifestación. Así que, alíneate con ese espíritu, con la energía, con la divinidad, para que puedas encontrar ese espacio para manifestar. Scorpio. Scorpio nos dice, cuando estoy en sintonía con la energía de la abundancia, me vuelvo abundante. Claro que sí. Y esto no nada más es para Scorpio, para todos en general. Entonces, tienes que prestar mucha, mucha atención. Sagitario nos dice, elijo ser un súper atractor y profesar y hacer inquebrantablemente una energía con el universo. ¡Qué bonito! Claro que sí. Todo esto puede ser muy, muy importante. Capricornio. Capricornio nos dice, al dejar mi voluntad al cuidado del espíritu y del universo, sintonizo mi energía con una corriente permanente de bienestar. Así que, casi todos los signos les dice, sintonizar. Acuario. 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 Te dice, cuando estoy conectado con el espíritu, experimento una sensación de certeza, grandeza, paz, que no conocía hasta ahora. Uf, me dejó, me dejó en stand-by. Me dejó con una sensación tan, tan bonita. Y Pisces. Vamos con Pisces. ¿Qué nos dice? Pisces. Vivir y actuar con la alineación espiritual me permite cambiar en que todo me saldrá bien, aunque no sepa cómo ni cuándo. Si se fijan todos, todos ahora, esta semana ha sido de prestar atención con nuestra alineación, con el campo energético, con la fuerza universal. Yo soy Madeleine Leandri. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden, no estoy en Colombia, no estoy en Veracruz, no estoy en Francia, no estoy en Estados Unidos. Si ustedes quieren contactarme, háganlo a través de mi Messenger y con muchísimo gusto les contestaré. Si ustedes tienen dudas de quién soy, pidan una prueba de voz. Créanme que sí se las doy. Hasta pronto. Asasha Anamkara. Gracias por ver el video.